Gracias, la verdad. Increíble, increíble que nos haya dejado acá la canción que va a empezar el programa. Campi, ¿qué tenés para sorprender este año en Show Macha? Y lo que a mí me tocó este año hacer, va que nos toca a todos, es los homenajes. Él con Ramírez hace un homenaje a Emilio Dizzi y Doris del Valle con Ramírez. Él hace La Llena Barrio que está ensayando. La Llena Barrio, qué interesante. Y a mí me tocó hacer de Tato Bores. ¿De Tato Bores? ¿Y ya lo tenés pronto? Lo traje acá porque vengo de un ensayo. Yo quiero que nos hagas. Sí. Acá en el programa que Ave María te vea haciendo la imitación de Tato Bores. Claro, cómo no. Vamos a ver la imitación a Tato Bores de la mano de Campi. Muy bien, Campi. Un aplauso para él. Bueno, no, gracias. Bueno, estuve caminando la vez pasada, estaba como medio al cuete. Paso por la puerta del Congreso de la Nación, no me puedo a la cámara. Y me encuentro que escucho a los gritos, chorros, ladrones, cacos. Y digo, ¿pero qué está pasando? Le digo un pozo que pasaba por ahí, Camilato. ¿Qué está pasando? Están tomando lista, querido Tato. Gracias. Y justo paso por la puerta de ahí y veo que sale un diputado y un chorro le dice, con un revólver en la mano, arriba de las manos, esto es un asalto, debe todo su dinero. Y el diputado le dice, ¿usted no sabe con quién se metió? ¿Usted no sabe con quién se metió? Yo soy un político. Entonces, perdón. Le dice el chorro, no me dé su dinero, deme el mío. Está bien, está bien. Por lo menos, perdón, perdón, perdón. ¿Te lastimaste? ¿Eh? ¿Te lastimaste? No, no. Ay, mamá. No, está bien, está bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Ay, por favor. Ay, agárrame, agárrame. Agárame. 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 Agárame, agárame. Agárame. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, te agarro, Campi. Ay. Póngalo, pues, bien, pues. No, pero quédate ahí. ¿Por qué terminaste? Pará. Encima querés que lo cojamos, ¿no? Lo dejamos embarazado. Pero, chicos, pero sacame esta tela. Pará, pará, pará. Pero, Piz, cuidado. Pero, che. Campi, Campi. Campi, ¿no ensayaste? Nunca lo practiqué, lo de los fatigues. Yo sabía el bidibidi. Pero vos mezclaste, no entiendo, mezclaste tanto goles con tandarica. Todo. Pero mirá lo que hacés, que destrozo. Pará, podés limpiar esto, no sé cómo es. Perdió, yo creo que perdió el control, ¿eh? Perdió el control total. No sabía lo que estaba haciendo. No, no sé si. ¡Havé, mamá!